Nivel 6. Clase 27. Conferencia para liberación de bebés, niños y adolescentes. Parte 5. Clase 27. Conferencia para liberación de bebés, niños y adolescentes. Aleluya. Hermano, aquí se siente la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, allá también, diga, aquí se siente tu gloria. Alabado mi Dios. Alabado, hermano. Aleluya. Hermano, este hombre, 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 hombre de Dios, hombre de Dios. Hermosa canción. Así que, si se siente al servicio del hombre, también, hermano, también. Y va con el sello de Cristo, libera. Porque al momento ya hace liberación. Y ya montó la escuela de liberación en su país. En su país. Así que, mi hermano, te voy a decir de qué parte es que es él. Lo consiguen como Franklin Daniel. Daniel. A ver de qué parte es que es él, no me acuerdo. República Dominical. Él es pastor juvenil. Él es pastor juvenil en San Pedro de Mar. A ver, soy Franklin Daniel, pastor juvenil en República Dominicana, San Pedro de Macorís. Macorís. Allá en República Dominicana. Voy a aportar ese administrador de liberación Cristo libera. Hombre profesional. Así que, entre poco, entre poco usted este hombre, escúchelo bien. Entre poco ustedes van a ver este hombre, por todas partes del mundo entero, en gira. Sí, señor. Escúchelo. Bien, vamos a hablar por usted en este momento. Vamos a hablar por usted en este momento. Yo te he aprendido muchas cosas aquí. Para la hora de gloria de Jesucristo. Se ha abierto los entendimientos, los ojos. Yo sé que usted va a ser una persona diferente de ahora en adelante. Porque usted va a ayudar también a su familia, a sus hijos. Y también a la congregación, a los hijos. En todas partes. Para orar en gloria de él. Cierre los ojos, por favor. Cierre los ojos. Poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Cierre los ojos, hermano. Cierre usted los ojos ahí. Usted tranquilo. Respire unas cuatro o cinco veces. Quiere que usted esté relajadito. Deje ese ministrar. Toma aire y voltea aire con calma. Pide. Y sale, ¿ok? ¿Ok? Ya comenzó la liberación. En tu nombre, Jesucristo, mi Rey. Sé que estás aquí, Jesús. Tu Espíritu está aquí. Ángeles aquí. Aquí. Este es tuyo, Jesucristo. Va a liberarte a esta gente de tu vida en este momento, mi Rey. Y quiere que todos sean libres. Y usen tu poder, mi Rey. Y arreglen su vida, Señor. Dejen el pecado, Señor. Por lo que tú quieres, mi Rey. Cuanto Rey y gloria. Le comando en el nombre de Jesucristo. Si hay demonios por ahí escondidos. Tercos. Porque tienen que haberse ido ustedes ya de estos hijos de Dios. Todos. Haber sido ya. De su familia, sus hijos. Todos. Haber sido. ¿Por qué? Porque son de Jesucristo, demonios. Son de Jesucristo. Y ustedes saben lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Estos eran culpables igual que yo. Le hablo a todos los espíritus de monarca que están escuchando vueltas por ahí. Si de aquí está mirando vueltas aquí de monarca, escúcheme todos ustedes en el nombre de Jesús. Todos. Alto rango, bajo rango, lo que sea. Escúcheme. Atenimos a Canaz. Escúcheme todos en el nombre de Jesús. Ustedes tenían antes derecho legal sobre nosotros, sobre lo que está en esta conferencia. Porque estamos del lado de ustedes. Pertenecemos al reino de ustedes y estábamos alejados de Jesucristo, su verdad. Antes. Pero ya no. Ahora hemos sido del lado al reino de Jesucristo. Al reino de la luz. Usted no tiene ninguna jurisdicción, ningún derecho legal en este territorio sagrado. Santo que es de Jesucristo. Usted no tiene nada que hacer aquí, ni su familiares, nada. Ni su pertenencia, nada. 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 Así que en el nombre de Jesús, empiezan a recoger sus cosas y se marchan para adentro al abismo en el nombre de Jesús. Totalmente. Esas maldiciones fueron quitadas. Sí. Fueron quitadas. Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario. Es una verdad absoluta. Jesús se hizo maldición en la cruz del Calvario. Porque Cristo está maldito es aquel que es colgado en un madero. Jesús fue al madero. Se hizo maldición. Recayó sobre él, sobre su cuerpo. Recayó todo ese castigo. Lo golpearon. Lo humillaron. Se hablaron de él. Le pusieron de burla y coronan espinas. Lo azotaron. Su sangre santa, sangre santa, llena de amor. Fue derramada para perdón de todos los pecados del Calvario. Siente como Señor y Salvador de toda la humanidad. Está disponible esa sangre. Estos son hijos de Dios. Y yo he aceptado a Jesús. Y yo he aceptado a Jesús. Así que esa sangre de nosotros nos limpia todo pecado. Que el cual ustedes, por medio de ese pecado, tengan derecho legal de matarnos, atomentarnos, hacer tantas cosas a nosotros. Pero ya Jesús se puso y todo el castigo regaló sobre Jesús. Y nosotros no debemos. Estos no deben absolutamente nada. Debemos nada. Debemos nada. Somos santos ante los ojos de Dios por la sangre que Jesús derramó en el club del Calvario. Estos hijos son sacerdotes. Nació un santa. Y usted lo sabe muy bien. Incluso esos pactos que los abuelos, papás, tantrabuelos hicieron pactos. Se los entregaron a santos, a tres, a demoníacos, a lo que sea. Entonces esos santos totalmente quedaron abolidos. Porque Jesús con su cuerpo y sangre hizo un pacto. Un sacrificio sagrado. Un pacto de liberación, de eterno, de bendición. A través de actos de amor que hizo. Así que todos esos pactos demoníacos satánicos quedaron totalmente cansados, destruidos. No existen más. Se acabaron. Se acabaron. Los derechos de los que ustedes se acabaron. No existen más. Así que en nombre de Jesús salen totalmente fuera de ahí para entrar al mismo en el nombre de Jesús. Con todos los reinos y enfermedades, todos en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús es suficiente. Fuera de ahí, en nombre de Jesús. Fuera de aquí también, alrededor del nombre de Jesús. Pero esto que hay ningún de cuando vuelto aquí en el nombre de Jesús. No hay derechos legales. No hay derechos legales. Nada. Todas esas brujerías que hayan hecho ahí, ellos lo hicieron a ellos. Todas esas brujerías en el nombre de Jesús, la destruyo en el nombre de Jesús. Todas las órdenes, la de conjuro, rezo, maldiciones, la destruyo en el nombre de Jesucristo. Todas esas altaras que hayan hecho ahí, entierros, todo lo destruyo en el nombre de Jesús. Todas las velas que hayan puestos ahí, todo pimienta, lo que sea, todo lo destruyo en el nombre de Jesucristo. Todas las muñecos, fotos, se han hecho con fotos, muñecos, comida, lo que sea, bebida, o el nombre de ellos, con lo que sea. Todas las destruyo en el nombre de Jesús. Todas las agujas, a mar que hayan puestos ahí, todas las agujas, la arrancó en el nombre de Jesús. Todo lo destruyo en el nombre de Jesús. Todo, todo, todo lo que ha destruido en el nombre de Jesús. Todos los roto oscuridad es destruida en el nombre de Jesús. Toda parte oculta es destruida en el nombre de Jesús. Todo bloqueo mental, toda estructura a la mente de ellos, lo mío, lo que sea. Toda en el nombre de Jesús la destruyo. Toda la gangé destruida en el nombre de Jesús. Así que en nuestra ocasión se acabó en ellos, en nosotros se acabó. Así que yo en el nombre de Jesús los envío todos atados, encadenados, arrancados para adentro, abismo en el nombre de Jesús. Todo su poder está destruido en el nombre de Jesús. todas sus fortalezas quedan destruidas en el nombre de Jesús, así que bueno los arrancos, los arraigos, todo para adentro abismo en el nombre de Jesús, no sé que hay ningún demonio ahí, ni enfermedad, ni de muerte ni de rechazo, nada, ni del vientre del vientre, si hay mujeres embarazadas ahí ni del vientre, nada, ni nada ninguna maldición le queda a estos hijos de los niños, salen todos en el nombre de Jesús suélteme a los niños, niñas adolescentes, suéltelo todos los que escuchan esta palabra de Dios todos reciben la bendición de seres libres porque son hijos de Dios en el nombre de Jesús así que estoy por temor, fuera, y suelta a mí en el nombre de Jesús, las finanzas, suelta en la plata de los hijos de Dios, en que el nombre de Jesús, fuera para siempre de ahí, el nombre de Jesús todo fuera, fuera de buena brujería, fuera muerte, fuera rechazo, fuera miedo, en que el nombre de Jesús fuera de aquí, no por esto que hay ningún demonio en que estando vuelta aquí, ni mi casa, ni lo que están viendo allá, en que el nombre de Jesús, estos son libres ahora en el nombre de Jesús, los arranco en su cabeza en el nombre de Jesús, los arranco en su cabeza, en su cerebro toda estructura que hay en puerto en la mente, en el cerebro la destruyo en el nombre de Jesús, todo el mundo ubicado ahí, los arranco, lo envió todo para dentro, lo mismo en el nombre de Jesús, los arranco en sus ojos, de sus oídos, de su nariz de su boca, de su garganta de su cabeza, de su espalda de su cuello, de su hombro de su antebrazo, brazo, codo de sus manos, de su corazón los arranco, desarraigo en el nombre de Jesús, de ahí, de ahí, de ahí, de su corazón sus pechos, de su estómago, de sus partes íntimas, de glúteo, todo Madrid, todo, los arranco ahí, de sus rodillas de sus piernas, de sus pies, uñas, dedos los arranco de suñas, hasta de las canas, los arranco, lo envió todo para dentro del abismo, en el nombre de Jesús fuera, por ejemplo, de ahí, pobreza, también ruina, también te vas de ahí, que el nombre de Jesús fuera, demonio, falta, perdón también te vas de ahí, que el nombre de Jesús, también todo ahí, los arranco, lo envió todo para dentro del abismo, no se me queda ningún solo demonio ahí, sé que hay demonio que se quiere y que hay escondido ahí, que hay demonio por eso depende si quieren o no quieren, depende de lo que diga la palabra de Dios, y ustedes saben lo que hice, la palabra de Dios, estos han sido perdonados, han sido perdonados el trabajo de ustedes se acabó ustedes estaban torturando, pero se acabó les ocupen, en el nombre de Jesús les ocupen, todo fuera ahí, no se queda ningún solo demonio de Dios, ni uno solo se queda, ni en los hijos, nada, el hombre es fuerte, lo ato en el nombre de Jesús, quedó con sus armas, y con todo su reino para dentro del abismo, en el nombre de Jesús, todo, todo, alto rango, reinos, todos los reinos, pero en un solo imagen, en el nombre de Jesús, de Jesús, y lo envió todo para dentro del abismo, de inmediato en el nombre de Jesús, todo fuera ahí, no se cae ningún solo demonio, en el nombre de Jesús fuera ahí, totalmente, en el nombre de Jesús fuera, 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 y fuera fuera, se acabó, el tránsito se acabó se acabó, se acabó, se acabó se acabó, se acabó, estos son libres ahora en el nombre de Jesús, libre libre, libre, libre libre, libre, hermano, parece parece, ahora parece indica, lo abro a los ojos y diga, soy libre sano, en el nombre de Jesús, siente dolor lo que sea, he hecho dolor, fuera, dolor, en el nombre de Jesús fuera, espalda, cansancio, he hecho, lo que usted quince, he hecho, ruina y comer de mis hijos del hijo, del niño, fuera, en el nombre de Jesús fuera, para siempre, he hecho, he hecho, he hecho, diga diga, no piense, dígalo, dígalo, dígalo con palabras, lo que tiene esta autoridad, Jesús está en usted, hágalo, en el nombre de Jesús libre, 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 sano en el nombre de Jesús, libre, sal, prosperado bendecido, ahora usted bendiga, soy prosperado bendecido, salud excelente mi corazón excelente, todo excelente en el nombre de Jesús mi esposa es de Cristo, todo mi cielo es de Cristo Cristo, mi casa y yo se venimos a Jehová el Cristo, el que mora, cobido el altísimo mora bajo la zumba de lo omnipotente digo yo a Jehová, mi refugio, mi fortín mi Dios, en quien confío él me libra de la red, el cazador, de las pastas destructoras, con su plome cubre debajo de usar mi refugio, escudo y defensa de su verdad, repita, 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 repita no obteneré el terror nocturno ni se esta que aburre de día, ni estrés en la oscuridad, ni plaga que a pleno día destruya, podrán caer mil, diez mil a mi diestra, pero nunca jamás voy a alcanzar, ciertamente con mis ojos miraré, miraré la recompensa a los impíos ya que has puesto Jehová como tu altísimo a Dios como tu habitación, no te sobrevendrán mal ni placa tocará tu morada, por sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden todos tus caminos, en su mano te transportarán para que tus pies no te empiecen piedra sobre el aspi y la víbora pisarás sobre el cachorro del león y el dragón andará, pero a ti nunca te podrá pasar nada nunca, nunca, nunca así que has puesto como tu amor sobre Dios también cuando estás angustiado, tú clamarás a mí te oiré, te libraré, te salvaré y te colmaré de honores en el nombre de Jesús quedas libre hermano, libre, 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 libre diga soy libre, diga soy libre libre, libre gracias a Jesús por ser libre, libre gracias a Jesús por darme, gracias a Jesús por darme mi familia, mis hijos, mi nieto, libre diga el libro, prosperado, libre eso me lo sé, rompió mi casa, entonces quedan en mi casa en el nombre de Jesús, libre, libre hermano, reciban ustedes hermano, ahora todos libres, reciban ustedes la llenura, todos ustedes la llenura del Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios, llenanos a ellos llenanos a ellos más y más más y más Señor, y libera cada uno Señor y convertlos en guerreros, porque son realmente en guerreros, mi Dios, para todo un rey y gloria que se entre en liberación, que hagan en el curso de liberación, que abran a su casa, monte de escuela liberación, pastores, monte de escuela liberación, abran, andan, se nos permitamos Señor, porque tu unida Jesús, ya está aquí Señor, tú brindas aquí y tú mi Dios, a través de este ministerio está santificando tu pueblo, santificando tu pueblo, mi Dios, porque el que crece libre tiene que santificarse, porque tú Señor, tú liberas aquel que se ha santificado mi Dios, porque hay que dejar pecado a un lado hay que perdonar, hay que dejar amargura hay que dejar, todo hay que dejarlo Señor porque hay que morir en la cruz, mi Dios porque hemos sido crucificado, junte contigo en la cruz mi Dios, porque no vivo yo ni nosotros mismos, tú habita nosotros mi rey, por ser claro, de claro mi Dios esto es un guerrero, tuyo guerrero guerreros, guerreros en liberación en tu poder Jesucristo, aleluya aleluya hermanos son libres, son libres son libres libres, aleluya mi rey santo, hermano, gloria a Dios diga soy libre soy libre, diga en familia libre, libre, libre libre, diga soy libre libre, libre libre, aleluya hermano, canten esta canción conmigo aquí ¡Vamos! 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 Ahora hemos conectado! ¡Vamos! 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 a través de nosotros, lo hacemos todo antes gratis no hay problema en ese aspecto hermano, ubíquese adquirir a los libros, importante los libros herramienta muy tremenda como ustedes saben, hagamos de cuenta la información que saqué de los libros, muy importante están los libros ya en Colombia van a ubicarlos, hablen en otros países ya se consigue por Amazon Venezuela, estamos trabajando para hacerlo en Venezuela muy pronto vamos a salir en Venezuela si Dios quiere en nombre de Jesucristo, de hecho así va a ser así que no hay excusa, prepárense necesitamos un batallón necesitamos de ustedes, necesitamos crecer más, 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 que hayan miles millones de gente haciendo liberación hermano, y es un honor porque Dios nos cogió los hispanos, porque el señor quiere que esto arrancó fue por los hispanos no por los hispanos arrancó esto, así que hermano, eso es una otra para el señor, y también se mira a todos ustedes y vamos para adelante, para adelante, demos un minuto mientras hacemos aquí, cambio aquí rápido, un minuto, y seguimos aquí hermano esta fiesta que apenas comienza es todo el día, todo el día para honra y gloria de nuestro señor es de ustedes aleluya mis hermanos queridos, bendición nos vemos, nos vemos un ratico, un minuto un minuto ¡Gracias! ¡Gracias!